Otra vez vienes a mí Con los sueños y el dolor que no reconozco Para entrar por los velos del ayer y hacerme daño Esta vez ya comprendí que lamento que hubo ayer No vale la pena escuchar Si no sacaste una vez el agua en tus ojos Quisieras volver porque no hay quien te desconozca No crees convencer a quien es tu luz Tienes partir cuando aún no hay Dios y levantado Quieres huir, unirte en el agua 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 Porque no hay quien te desconozca No quieres convencer a quien es tu mamá Tendréis partir cuando aún no te has ni levantado No quieres huir, hundirte en el lado Y esta vez te me, te me olvido Te me olvido Te me olvido Te me olvido Te me olvido